El hallazgo de armas, municiones y uniformes de uso militar en una iglesia evangélica encendió las alarmas en los mandos hondureños debido a que este modelo criminal se originó y es utilizado en Colombia. No obstante, las bandas delincuentes hondureñas comienzan a hacer uso del mismo en sus hechos criminales. El combate de los entes de seguridad han obligado al crimen organizado a crear nuevas formas de operar, ya sea para ocultar sus armas o pasar desapercibidos frente a las autoridades hondureñas. Estas artimañas criminales son similares a las de la mafia colombiana. Ahora los ingenios de estas estructuras del crimen organizado se ponen en manifiesto en cada incautación de armas y drogas en el país. Cabe destacar que, a pesar de la insistente búsqueda sobre el supuesto pastor de la iglesia en donde se encontró el arsenal y uniformes militares, aún no ha sido identificado y, según investigaciones, el territorio donde se encontró dicho arsenal pertenece a la Mara 18. Gracias por ver el video.